A días de haberse oficializado su fichaje por el Paris Saint Germain por un contrato que se extiende por 5 años, William Pacho, el prometedor defensor ecuatoriano de 22 años, llegó al equipo parecido con gran entusiasmo. En su primer día se llevó a cabo una presentación oficial en la que fue recibido por sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico. El día estuvo lleno de actividades, incluyendo una visita al centro de entrenamiento, donde Pacho tuvo la oportunidad de familiarizarse con las instalaciones y conocer mejor a su equipo. También participó en una primera sesión de entrenamiento donde mostró su habilidad y su disposición para adaptarse al estilo del juego del PSG. La jornada concluyó con una entrevista en la que expresó su emoción por unirse a uno de los clubes más prestigiosos de Europa y su compromiso de dar lo mejor en cada partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!